Hola gente, mi nombre es Emcitao, soy de Lima, Perú y acaba mi video para Rap Athlete Enx el mejor canal para poder practicar freestyle Ahora empezaré con el talento siempre bueno Te juro mi amigo de que ahora les enseño Porque acá en el parlante verán me sale gigante Porque mato gigante y siento muy pequeño Pues igual no me interesa la actual realidad Porque este es mi espacio donde practico el rap Donde muestro habilidad, donde muestro mi calidad Donde muestro el talento a toda la sociedad O sea, para ti, la verdad, para ser sincero Porque te juro mi amigo, la verdad, eso no se escribe Me sale extinción cuando Gustavo la vive Y entre todos los raperos en Citabo sobrevive Y ves como Gustavo te viene cada vez que saca Cuando rapea muy bien te juro que a ti ya te mata Este doble tiempo estoy demostrando talento En el momento cuando sale con todo el sentimiento Entra muy bien la verdad de esta manera Haciéndolo muy cien como en la primavera Me sale un obstículo de esta manera Y ante cualquier peligro yo traspaso las barreras Espera, porque soy un samurái Al momento de hacer rap y de soltar un buen freestyle Así como ahora lo estoy haciendo Como en el rap fácilmente yo sorprendo Ahora, cinco segundos, cada palabra Que suele muy bien este día Porque en el rap yo voy a hacer la fantasía Se lo juro, en realidad Tienes que rapea Porque acá sí hay mecha Yo quiero siempre pelea Contra todos, contra ti Contra ti, no se me escapan Igualito estas ratas caen en su trampa Soy el mejor rapero de rap del promedio Algunos son payasos Yo si me considero serio Espero No me creo en un santo Porque cuando peleo a todos Les dejo en llanto Y tanto que no aguanto Te juro vos camarada Porque cada golpe es mío Y letra es bofetada La masa de la gente Yo quisiera que me apoye Normalazos en el tiempo Este mismo se desarrolle Estoy en la rama del hip hop En realidad Dentro de esos cuatro Amo todo el rap No veo un telescopio La verdad Se lo juro Pero seré un rapero En verdad En un futuro Este fue mi telescopio Y con mucha actitud Que estoy en la juventud Para llegar a la Red Bull Oh sí En serio No quiero ser presidente Porque todo el mundo Sabe que ellos siempre mienten Ellos son corruptos En el verso improvisado Abajo la red Que no sea lo privado Dos segundos cada palabra Yo vengo tan lento Muchino Cada vez que salgo En este momento Soy el motor Cada vez que avance Rápido Si quieres lento Haga doyero Y hay turbulencia Solo disparo Con mucha excelencia Estoy en América Estoy en Perú Este es mi tanque Con mucha actitud Disparo Disparo Acá no hay rosca Solo mi vocales Cada vez que no se roscan Que si se roscan No soy florero Solo hago rap A veces sin dinero No quiero plata Ni coincidencial Adivina mi rima Que sale acá No quiero detenerlo Solo quiero avanzar Para poder ravejar Y para poder soltar Con certeza Soy un estudiante Que siempre en verdad Dirme un chale palante Es mi cadena Es mi cadena Que cuando Gustavo Rapea muy buena Es mi servicio De automóvil Porque dirijo mi rap Hacia donde sea Soy el actor O soy la bandera Soy el mejor Desruyendo barreras Quiero fumar Yo quiero fumar Soy ese ciclope Que te va a asustar Soy todo bueno Que sale aquí Para poder soltar bien La lámina del ring En toda la barrera Te lo juro De esa futura Si quieres Gustavo Ya vienen soltando Blipos chulas Esas son medallas Y me las voy a ganar Mi rap voy a imprimir Para poder soltar No soy un culpo Soy de barrio Si quieres disculpo Siempre a ti Ario No soy un sicario Pero mato a todos No soy un cobarde Si quieres lo hago bobo Yo si puedo Hacerlo muy bien Para poderlo hacerlo Muy bien Para poder rapear Al fin Bueno la práctica Es el maestro Por eso practiquen esto De las верхul展開as Si quieres verlo Gracias por ver el video.